¡Suscríbete al canal! con los votos finales San Rafael de Anoto Luis Sandra Vargas con nueve votos tu más cercano María Sánchez con seis aplauso para los dos municipio de Agua Blanca José Carvajal con siete votos y más cercano Jigza París con cinco municipio Araure la ganadora Kimberly Cabrera con dieciocho votos y más cercano Nueva Generación Portuguesa con trece Oscar Galaterol con seis Jessy Lobatón con cuatro y Backstreet con uno por último el municipio Páez ganador el trío de Brian Nellon con veintinueve votos más cercano MSB Calle con catorce votos y Ríger Guillén con tres votos y los votos nulos con las diez boletas hay que decirle algo nosotros que hicimos el Frente Nacional de Banda Revede cuando el Ministerio de la Juventud es un representante del Ministerio en el municipio de Agua y en el Estado cuando nos ofrecieron hacer que nosotros lleváramos a cabo la producción de este festival nosotros nos negábamos a hacer un festival participativo donde se premiaran a uno a uno y a otro no de todas maneras igual el Ministerio lo siguió llevando adelante y ideamos de una mejor manera que se hiciera con votaciones que la gente votara y que se seleccionara que ellos creían que estaba en mejores condiciones para representar a su a su municipio a su ministerio a su estado no obstante nosotros los invitamos a ustedes a quienes ganaron a quienes no a que sigan trabajando juntos a mejorar sus pistas a mejorar sus canciones inclusive están invitados a las tarimas que abran el Frente de Banda Revede que abran el Ministerio de la Juventud que se abran en todos lados porque desde ya están comprometidos a que ustedes van a hacer lo que van a estar en nuestras tarimas tocando cantando grabando discos ya el Ministerio de la Juventud está habilitando estudios de grabación ya nosotros estamos haciendo una alianza con el Centro Nacional del Disco para editar esos discos las canciones de grabar y editar discos para distribuirlos por todo el país así que es un gran mundo el que se les abre a partir de ahora no crean que este es el festival que se queda su música queda tan mal en este festival los 100 personas las 100 personas que pueden hablar de escuchar ahorita pueden hacerlo muchas personas más los invitamos a que sigan asistiendo al evento que se haga en el Ministerio de la Juventud que haga el Frente de Banda Revede que no que asistan sino que participen que formen parte de esto como es el eslogan ustedes forman parte de esto ok entonces comprometidos o no están comprometidos en seguir participando están abiertas todas las puertas a nosotros a todas estas iniciativas y Gracias por ver el video.